hola ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena vamos rápidamente a la campana si ser divino déjame mezclar un poquito las energías porque son muchas lecturas que grabo y si no se me sale todo igual si este tarot veo yo sé que es un tarot que tiene muchos años y ya como que no da ni siquiera para mezclarlo de esa manera es como que está muy viejito pero no puedo no consigo despegarme de este tarot si no lo logro es como una energía es como una extensión de tarot así que va a continuar creo que cuando se empiece a partir las cartas bueno empezaré a buscar otro pero si me cuesta mucho trabajar con él se me va a la campana por favor ser divino colócate en posición de agradecimiento de agradecimiento si eres nuevo o nueva en el canal no te preocupes la campana es fuerte para si no estás preparado preparada a prepárate es una campana fuerte porque porque cumple muchas funciones en el canal en los dos canales de tarot medios y tarot medio macarena y tarot medio atemporal que cumple la función de primeramente limpiar la mesa o sea primeramente comencé con esa actitud de tratar de que la vibración cambiará así que es y que fluyera así hiciera esto que la vibración fluyera sí y por eso un día fue espontáneo ser divino no fue que yo quise hacerlo eso fue que nació y así quedó y bueno la frecuencia de la campana y de cualquier campana donde ustedes escuchen es muy alta si ustedes algún día tienen algún problema coloquen en youtube sonidos de campana que estando cuán más poderosa que el sonido de la ola del mar si es así es una energía una frecuencia cuando uno va al mar se siente relajado se siente potenciado bueno la campana es casi lo mismo si no tienes mar con lo que a campana ahora si va a campana vamos a hablar de amor hoy en el día de hoy amor primero con energía general como siempre si energía general para mí estar divino por favor salte energía general hacía mucho tiempo que no me salía esta carta ello entro a pelear con las cartas la culpa 98 de espadas la culpa no te preocupes que eso es en el pasado eh la carta de la conclusión me encanta cerraste ciclos ahí cerraste ciclos la carta del rey de espadas control me gusta me gusta me falta solo una una energía más una energía más por favor gracias ajá y la emperatriz ser divino la emperatriz me encanta ya te explico estás común has estado mejor dicho has estado en el pasado reciente has estado tratando de fluir con una sensación de angustia que es este ocho de espada una sensación de sentirte que quizá tomaste una decisión equivocada con alguien que pero rápidamente lo entendiste que las cosas tienen que pasar por algo es fluirte a través de esa energía negativa y pusiste un punto final aquí sea la situación que sea pusiste un punto final y tomaste el control racionalmente lo tuviste que pensar racionalmente intelectualmente analógicamente tomaste lo comunicaste este punto final estoy hablando en general puede ser pareja trabajo eh algún hobby una situación laboral financiera algo que te generaba un sentimiento de de angustia de culpa si a eso le pusiste fin o le vas o le estás poniendo fin en este momento la carta del mundo la conclusión le pusiste que hasta aquí si eh tomaste control de tu vida y con la emperatriz vas a comenzar a gestar alimentar o a nutrirte de otras energías que te van a traer por ende te van a traer cosas nuevas porque cuando uno cambia las energías de culpa a una emperatriz si esto no tiene nada que ver la culpa sentimientos de rabia rencor resentimiento a una persona que entiende que las cosas pasan por algo que sonríe que celebra con la vida que empieza a pensar de dónde cómo puedo recomenzar con mi vida qué debo hacer empieza a comunicarse con las personas y las cosas cambian por eso que las cosas cambian porque porque él cuando algo concluye llega a su final queda un vacío queda algo hueco que el universo va a utilizar con otras cosas nuevas si tú siempre estás en la culpa y no permite salir de ese sentimiento no hay nada que el universo pueda llenar porque está lleno con malas energías ¿se entienden? así funcionan las leyes del universo vamos ahora este tarot es un tarot nuevo les muestro pero tiene la la problemática de que tiene como se dice cuando resbala ahora no me sale como que resbala mucho satinadas satinadas esa es la palabra son satinadas las cartas si son satinadas y bueno son como más complicadas para mí que necesito hacer esta actitud clarificame la culpa esa la culpa ok la dije de menadeje la culpa dos de pentáculos bueno puede ser una gran duda entre dos trabajos dos personas una dualidad importante reina de bastos oh por dios ocho de bastos siete de bastos que pasó acá ser divino que pasó acá pero te pusiste como loco loca y dijiste terminó con esto y se terminó pero aquí los elementos fuego el elemento fuego te dio la pasión necesaria para tomar la control de tu vida por eso que fluiste y pusiste el final es como que te hartaste y fue rápido esto no fue fue por un impulso si esto no es no es que tuviste duda te revolcaste en el victimismo no 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 acá es como que de un día al otro tomaste una decisión y lo hiciste para bien o para mal para algunos puede ser una decisión súper importante porque la reina de de bastos me habla de una pasión de una persona apasionada puede ser que que te te declaraste al hombre de tu vida la mujer de tu vida y fuiste con todas si no no tenías ningún problema ningún problema de coraje si aquí rápidamente tomaste coraje dejaste la culpa de lado y tomaste decisiones felicidades felicidades porque esta actitud es para valientes si no no lo toma cualquier persona no 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 la carta del mundo exactamente dejaste atrás las cargas si yo te estoy diciendo pusiste fin a algo algo que te sentías como que que era mucha responsabilidad para ti lo clarificaste lo lo dijiste lo te expusiste siete de pentáculos algo que le has puesto mucho esfuerzo si puede ser una pareja puede ya vamos a hablar de amor pero aquí pusiste un final crudo sangriento y casi que inevitable si vamos a ver la carta de la emperatriz y del control la fuerza la fuerza de voluntad para dominar lo que sea diez de pentáculos y haz de copas mira que belleza de energía tienes de aquí en adelante desde el momento en que tú soltaste esas cargas y no lo hiciste lo debes hacer para que esto entre a tu energía si entra un nuevo amor si estás soltero o soltera entra una persona totalmente ay me encanta la sirena yo tengo una sirena de elemental en mi equipo si existen las sirenas existen yo sé que aquí ustedes van a decir Macarena que estás diciendo bueno esto nunca lo vi no sé si existen los como se llaman este bichito que no me sale pero la sirena sí entonces volvamos volvamos enfoquemos tú si eres soltero soltera hay una persona que llega para traerte muchísima felicidad es una persona que a ti te va a dar coraje mucha fuerza y viene con intención de formar un equipo familia contigo con razón estabas muy emperatriz muy con ganas de gestar una familia nueva de un amor nuevo un negocio nuevo de tomar control con mucha fuerza y voluntad es como que te dio el coraje y te va a dar el coraje para salir de donde sea que tengas que dejar este 10 de bastos es impresionante ese 10 de bastos a mi me encantó ese 10 de bastos porque es como que es como que dices ya no podía más y necesito recomenzar sin estas culpas sin estos pesos sin esta carga decidiste ser fiel a ti mismo si la carta número 33 abre caminos la llave abre caminos desde esta energía desde que aprendiste o entendiste que lo más importante era ser fiel a ti mismo a ti misma ahí pusiste la conclusión del asunto y es como que la energía se habilitó mira lo que tengo abajo del mazo la felicidad está abajo del mazo que significa para mi 66 muy linda muy lindo número la felicidad abajo del mazo para mi significa que es lo que tú estás buscando si tú estás buscando es tu subconsciente tu subconsciente dice yo voy por la felicidad completa yo quiero la energía del 10 de pentáculos que es la familia próspera unida llena de amor yo quiero yo quiero yo quiero y yo sé que tengo la emperatriz no duda no tiene duda tú ya no dudas lo que quieres y sabes lo que vales y sabes lo que quieres si se trata de las finanzas de tu negocio o algo así es como que vas a poner un nuevo camino en tu vida financiera o en tu vida laboral exacto desapego te has desapegado de todo aquello que no te suma y lo haces con mucha garra o sea no hay duda si hubo duda en un principio sí pero quizás yo te puedo decir que esa culpa y esa duda fue lo que te impulsó fue lo que te detonó para que tú tomaras las decisiones que tomaste sí me encanta me encanta me encanta clarifícame el mundo el mundo se acuerdan que le dije de este de pentáculos que había mucha duda te estaba diciendo mi ser divino de la dualidad sí la dualidad la sombra y dos de pentáculos aquí es la cuestión que cuando tú entras en esa dualidad o individualidad son dos cosas diferentes pero en este caso tiene mucho que ver con tu lectura sí es como que por momentos digamos vamos a decirlo así potéticamente si por momentos en 24 me encanta ese número es el día de mi cumpleaños por momentos te dejas dominar por las sombras o sea por la culpa pensamientos negativos por la rabia por el rencor por el resentimiento por la verdad y por momentos te sale lo puro lo angelical que es normal todo tenemos y te sale el desapego el reto tú tienes un reto con eso un desafío tú tienes que aprender a digamos que a equilibrar tus energías básicamente equilibrar tus energías y ser divino vamos a buscar un consejo para ti para el día de hoy un consejo para mi ser divino por favor me encantan los desafíos me encantan los retos cuando tú te sientes incómodo y que no sabes para dónde salir en la vida búscate un desafío wow perdónate perdónate ser divino que había visto esta carta no la había por lo menos no había salido todavía en el canal perdónate si abrázate permítete date espacio si lesión de hoy identifica un área de tu vida en la que estés enfadada contigo misma wow o sea que aquí la cuestión para algunos es el enfado contigo misma es la culpa ¿no? es el enfado ¿por qué hice eso? ¿por qué dejé? ¿por qué permití? bueno es la culpa contigo misma repito identifica un área de tu vida en la que estés enfadada contigo misma o en la que todavía debas perdonarte por algo que hayas hecho para sanarse hay que perdonarse a una misma y a los demás tu objetivo el día de hoy es amarte lo suficiente para poder sanar mágico sí me encanta este oráculo la verdad que me encanta porque en la medida en que tú sanas tú concluyes tú terminas algo lo harás sí lo harás porque lo vas a tomar como un gran gran desafío cede el control es la otra carta el otro consejo que me apareció me cayeron las dos juntas es como que no sé si estás siendo manipulado o te manipulan a ver identifica una persona que sientas que debas controlar que debes controlar y piensa por qué ese poder es tan esencial para ti qué temes que pase si la dejas en libertad tu objetivo en el día de hoy es reconocer cuánto estrés se genera en tu cuerpo ante la necesidad de controlar a otra persona bien tú sabrás si esto es para ti si lo necesitas toma estos mensajes por favor vuélvete vuelve al video comienza de cero comienza a entender cómo es este proceso porque hay mucha cuestión que te está afectando y mi interés aquí es que te conviertas en esta emperatriz ¿sí? ahora sí namasté que te conviertas en esta emperatriz